Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Jester y estamos aquí en Manochown Fighters y vamos a ver a Chicociencia. Una de las novedades, bueno, una de las replicas que es novedad de esta versión 1.0. El Chicociencia, como veis, es Matarratas, bueno, la réplica de Matarratas es algo verdoso o azulado, más bien verdoso diría yo. Y bueno, no puede sacar el modo Sai, cosa que yo sigo, con lo que creo que tampoco puede hacer ataques es más, pero a cambio puede hacer todas las fórmulas de golpe, es decir, no tiene que mezclar compuestos ni nada, las hace directamente. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a él? Pues bueno, vamos a ver si... no, no era esa, no era esa, pero bueno, la lanzo... ¡Esta! ¡Esta! ¡Ahora! Esta es la que me gusta, la... la mezcla del heno. Para mí, la más útil, ¿por qué? Pues para que... de vez en cuando le deja bastante abierto, vaya, ahí ha gastado especial al hobo. ¡Ah! Me ha echado fétida. ¡Ech! Vamos a cargar aquí magia para luego. ¡Ay! Perdón. La garganta la tengo algo mal, pero bueno, que se va a hacer las mismas cosas. No, no, no. Eh... Eso es! ¡No! Ech! Eh... ¡Ahí va! Venga, 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 venga... ¡Ah! Podría haberlo enganchado Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Me has envenenado tú Me he envenenado y se aprovecha de que no estaba al tanto de nada en este momento, pero bueno Eh, abéjate de mí que quitas ahora bastante Yo llevo a un tipo no muy resistente Vamos a cambiar Voy a coger Vaya, lo he esquivado ¡Joder! ¡Padre! ¡Mierda! ¡Aléjate de mí! ¡Te vas a cagar! ¡Joder! ¡No te alejes ahora! ¡Eso es! ¡Vaya! Ha rebotado No sé por qué ha rebotado Pero bueno No corres tanto Ahí está Bueno, chicos, ciencia Podría ser la réplica más fácil de vencer ¡Gracias!